Existe algo de lo que todos debemos ser conscientes, y es que la historia puede ser modificada por intereses políticos para limpiar la imagen de cierta persona, o en la mayoría de los casos para borrar algún recuerdo bochornoso, escandaloso o sangriento dentro de la misma. Esto para no reconocer errores, injusticias, barbaridades o simplemente verdades que aún en estos días siguen incomodando. En México tenemos nuestros propios ejemplos, como las violaciones del padre de la patria Miguel Hidalgo a niñas indígenas de la época, la homosexualidad de personajes históricos como la de Emiliano Zapata, o aquella ocasión en la que Carlos Salinas de Gortari asesinó a punta de pistola a una empleada doméstica cuando apenas tenía 12 años. En esta ocasión nos centraremos en un acontecimiento norteamericano que a día de hoy se conmemora año tras año el cuarto jueves de noviembre. Acción de Gracias por su simple explicación es un día feriado dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, en el cual se agradece por todo lo que se tiene, lo que se obtuvo en el año y en la vida. Es un día de paz, de elaborar una buena cena donde tradicionalmente el pavo, el puré de papa y el pie de calabaza no pueden faltar. Las familias acostumbran reunirse y disfrutar del fútbol, las compras, la decoración y las buenas tradiciones. Esta fecha conmemora la unión de los peregrinos del viejo continente y los nativos del nuevo mundo. Se relata como gracias al pueblo indígena los peregrinos quienes se encontraban pasando hambre fueron ilustrados por los nativos en cuanto a la cosecha, momento en el cual hicieron a un lado sus diferencias y compartieron alimentos y tierra en paz y armonía. Lo que la historia no te cuenta es el trasfondo sangriento, la barbarie y el genocidio de los nativos del nuevo mundo, pues no solo eran considerados salvajes por adorar a deidades distintas al dios que conocían los ingleses, sino que eran completamente reducidos a animales por sus comportamientos y formas de vivir. Los nativos vieron como sus tierras fueron tomadas por la fuerza, además de ver como los suyos perecían lenta y dolorosamente por enfermedades que fueron traídas por los mismos ingleses. Muertes y enfermedades que fueron catalogadas por los conquistadores como la fiebre india. Entrando en uno de los conflictos más sangrientos y despiadados vistos hasta ese entonces, los ingleses colgaban desnudos a sus adversarios para luego azotarlos. Cercenaban sus cabezas y les disparaban en los mejores de los casos, hasta que los poblados nativos fueron desapareciendo en su gran mayoría, poco a poco. En ocasiones había tratados que eran negociados por indígenas que conocían el inglés gracias a haber servido como esclavos en el viejo continente. Tratados que eran breves, pues la ambición inglesa siempre conseguía consumirlo todo, como si de un fuego infernal se tratase. La historia puede modificarse y lo ha hecho desde tiempos bastante antiguos. Yo soy Alejandro Mesa, si te ha gustado este video, suscríbete, dale like al video, activa notificaciones, puedes seguirme como arroba soy alemesa en Instagram para no perderte de contenido similar. Feliz día de Acción de Gracias.